bueno espero que esté grabando bien me cuesta un poquito poder acomodarlo como para que se pueda ver a ver ahí está quería mostrarles qué es lo que pasa cuando no lustras un par de zapatos cuando no lustras lo que es un calzado de cuero este moccasín marrón me lo dieron para bueno para pegar y conservar la suela ya se pegó pero veo que está desmerecido muy desmerecido el cuero esto es porque le falta pomada le falta cera o sea el otro pie que ya le di pomada pero aún no lo lustré cambia totalmente no ahí se ve la diferencia espero que sí que se note ahora les voy a mostrar cómo es que hago cepillo pomada y bastante bastante pomada no peca por más pomada que le pongas porque el cuero se la chupa toda la pomada estamos hablando de calzado de cuero con sintético es distinto con sintético si le pasas pomada se te sale te queda toda la ropa la pomada porque el sintético no te absorbe la pomada ese calzado al que se le pelan se empieza a pelar que se empieza a descascarar y se ve del lado de abajo tela eso es sintético el calzado de cuero el calzado de cuero así queda cuando lo lustras o sea cuando le das pomada este recién le di pomada ahora este otro que ya le di hace un ratito ahora le vamos a hacer levantar el brillo ahora le vamos a hacer levantar el brillo 7 7 8 7 2 7 10 1 1 2 unos minutitos porque cuanto más pomada le das y si el cepillo está sucio con pomada también, o sea si es un cepillo que esté que tengas otro cepillo aparte te ayuda a levantarlo más más fácil, o sea yo el que tengo ahora es negro y tengo otro por ahí que ahora no lo estoy viendo acá estás no importa el tamaño del cepillo el tema es que el cepillo sea de cerda sea de pelo le vamos a seguir dando con esto pero no lo haces no lo haces no lo haces y no lo haces que el cepillo sea de cerda topo en el cepillo sea de cerda mientras te rasa y no lo haces que su cepillo sea de cerda y está en el cepillo que cuanta sea de cerda y está bien subida el cepillo de cerda No sé si se estaba viendo que va levantando brillo, pero aún le falta. Te empiezas a dar cuenta cuando ya no encontrás más sombras de cera sobre el cuero. Ves que el cuero brilla, ¿no? ¿Ven cómo va quedando? Vamos a prender la otra luz entre uno con lustre y otro sin lustre. Pero este otro se puede mejorar aún con una esponja que venden, que es de autobrillo. Vamos a prender la otra luz. Quedó con brillo. Bueno, así se ilustra calzado de cuero. El que sea una bota de gaucho, un champion deportivo, zapato moccasín. Lo que se te ocurra en cuero, que quieras hacerlo levantar brillo, tienes que hacer esto. Menos una campera de cuero. No le vayas a hacer esto a una campera de cuero, porque aunque no quieras, la pomada con el agua se disuelve. Entonces corres el riesgo de que se te manche la ropa. En el calzado es distinto. No me preguntes por qué, pero en el calzado es distinto. Pero en una campera de cuero, ya lo tengo comprobado, que te mancha la ropa, te ensucia la ropa. O sea, donde te pongas una camisa blanca, algo blanco o algo... La pomada queda en la ropa. No le vayas a poner pomada a una campera de cuero. Y a un calzado de sintético no se te ocurra ni pasarle tinta, ni pasarle pomada, ni hacerle nada de esto, porque no queda, porque es como pintar río nylon. Se te va a salir de una. Bueno, ya está. Expliqué, ¿no? Nos estamos viendo. Muchas gracias por seguirme. Bendiciones, que pasen bien. Acuérdense de suscribirse. Chau chau.